Nuevas energías Nuevas energías, sabíamos que esto era de nosotros y teníamos que demostrarlo en la cancha y así lo hicimos Sí, siempre es bueno ganar este equipo viene junto desde el 2009 ganando, creo que es el cuarto o el quinto torneo que ganan y bueno, a las chicas no se nos pudo dar pero bueno, igual hicieron un gran torneo la verdad que presentaron un juego bien complicado en el primer tiempo anotaron todo lo que tiraron, defendieron bien nos cerraron la vía con los mejores jugadores, pero a partir de la defensa pudimos construir nosotros un mejor ataque y bueno, una vez que estaba empatado el juego era otra cosa Estuvo muy reñido de principio a fin sabíamos que la final la iba a pelear Manaví Pichincha estuvo desde el comienzo fuerte, nos sacaron una ventaja, pero en el segundo tiempo subimos a ajustar la marca y logramos sacar el resultado Sí, la verdad que sí, un factor importante la altura, pero es un grupo unido venimos años entrenando y creo que se anotó la cancha. Bueno, nosotros preparamos el juego en la defensa, no dejarles recibir los balones adentro, les dejamos lanzar toda la noche, se podría decir no, nos metieron de tres, pero creo que nos ganaron corriendo supieron corrernos nos defendieron bien y la verdad, nuestra ofensiva en el tercer cuarto y el último cuarto no resultó Guayas ajustó bien la defensa, nos faltó talla, hay que ser sinceros, nos faltó talla adentro, nuestros grandes no pudieron contra sus grandes y creo que ahí estuvo el punto débil de Pichincha Me voy contento, lo dejamos todo, nos faltó Sebastián, que es un gran jugador que igual es líder de este equipo se lesionó, pero creo que con él hubiera sido un partido también diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!